¡Hola gente! Aquí en Ivor estamos en Alan Wake, nuestra octava parte y creo que ya se han solucionado los dos problemas que hemos tenido bueno, se han ido alternando, uno era que a veces se me congelaba incluso el ordenador cosa que al parecer creo que era del programa y ahora se ha medio establecido bien, es decir, no dio fallo en el sexto capítulo y la calidad, el de la calidad lo voy a explicar súper rápido el programa tiene un bitrate, el bitrate tiene unos cuantos bytes para coger, es decir, de escritura, si yo le digo que me haga cada minuto, bueno, cada segundo de un mega va a seguir en una calidad mediana, si le digo que para cada minuto o cada segundo, joder, coja 500 megas, no para coger los 500, pero va a tener un ancho tan grande que va a seguir en buena calidad, por eso la anterior estaba mal porque restablecié el programa suena a tontería, pero... anteriormente en Alan Wake, soy un fugitivo Sheriff, Wake está corriendo, voy tras él ¿Me dice en serio que ese escritor acaba de cargarse a mis ayudantes? Un thriller en teoría escrito por mí se hace real El género de la historia parece estar cambiando hacia el género de terror Dijeron que Alice había sido secuestrada Era mentira No tenemos a su mujer No sabemos dónde está Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador Y una mano, nos cogió, ah, el cuarto episodio, el cuarto episodio, la verdad Mi amor, solo era una pesadilla ¿Qué vís? Tom Harman ¿Harman? Me he caído He tenido que administrar un sedante No te resisto Yo... Has pasado por una mala experiencia ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo No queremos que sufras otro episodio Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado, lo menos No, usted, usted miente Padece diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada Cabrón La persona parte de quien interesa llevar Hijo de puta, eh ¡No! Estaba prisionero. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje, alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? Sí. Te sentará bien. ¿Si el Dr. Hartman? A ver, Hartman. Así es el modelo que han cogido. Está muy bien hecho. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Coldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. En sí, está buena la historia, de verdad, porque es toda una novela que nos están contando. Es como si te dicen, leete un libro, pero en vez de leértelo, vas a escucharlo. Va a ser un audiolibro. Te van a tener más, si no eres dado a leer. En este juego, ¿quieres jugar una novela? Leer una novela, juégala. ¡Ah! ¡Ah! Todo bien. Así que seré directo. Alice está muerta. Bueno, Alice está muerta. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo haces. Alice se ha ocurrido. Y no pudiste apuntar. Sufres alucinaciones. Delirios paranoicos. Procesos mentales atípicos. Una obsesión con la luz y la oscuridad. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? Alrededor de tus pensamientos y tu sueño. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada. Y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. No, no. 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 Más allá de las sombras con las que te conformas hay un mirado iluminado. Tomas Sein, en recuerdos de un buen amigo y poeta. Mola, mola, de verdad, molón. Un huevo, un huevo. A ver. Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadora, ¿no crees? Coldro Lake se estendía bajo nosotros, en la otra ori... Ha vuelto a pasar. Hay algo con el programa. Sí, hay alguna incompatibilidad con el programa. Yo mismo me estoy viendo con mucho retraso. Cirones, ¿verdad? Creí intuir a ver dónde estaba Niversile cuando llegué con Alice. Allí no había horas más que horas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Igual, ¿no? Los que están yendo de pesca se van a cagar en la puta, ¿no? Todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para mí. ¿Digas así? ¿A qué lo atribuyo? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás tú? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo, era obvio que a Harman le encantaba oír su propio voz. Tus palabras se repetían en mi cabeza. Me clavé las uñas en las palmas para seguir con... No se ha dejado el penaltino. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Puede que el Big Ray le hace que pete. Ven, vamos adentro. El mono. Este tío es un hijo de puta. No hace falta matar a ningún animal para tener un trofeo. Hazte fotos de un safari sin matar nada, coño. Tiene que ser los gilipollas. Parece un liper. Déjame ver mi palo. Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante con el pulso. Sí. Te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Bueno. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ese es Emerson Me alegra decir que estamos progresando en su caso Trabaja con Video A ver ¿Ya? ¿Y los mataré en la cabeza? Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos ¿En serio? No, no Porque cuando el rey me da el... Sabe como una olla Ven, por aquí Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir Has estado escribiendo como parte de la terapia Cuando te sientas preparado deberías continuar Ya sabemos donde nos metieron para tener que escribir Y mira No vean Estos son los hermanos Anderson, Odin y Thor Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba... All Gods of Asgard Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja Ya al menos Están en un estado avanzado de demencia Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso No podemos hacer gran cosa Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huevo No es aceptable Siento tener que dejarte por ahora, Alan La electricidad ha estado haciendo cosas raras Será mejor que vaya a ver Pero volveré Mientras tanto, cuando quieras Vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte Escribir de Arabia No cree Es como... Has estado escribiendo para tu terapia Hele a la cabeza con un martillo Oh, y a él le encantaría arrancarlos nuestros secretos Pero no se entera Está demasiado cuerdo No como nosotros, chaval Sí Estar chalado es condición indispensable, muchacho ¿Quién si no podría entender un mundo como este? hay que estar loco para poder entender la locura es lo más puerdo que he oído nunca pues sí razón no te falta Tom, nos gusta cantar hermano, tiene que ver la granja la granja Anderson Valhalla no me vamos a ir a la pinza volvimos todo por si se nos olvidaba, un cursillo básico, todo lo que debes saber para poner tu mente en orden, tienes que encontrar el mensaje Toma chaval, es para ti, a mi me daba sarpullido, pero lo protegí de esos caballos ¿una página de manuscrito o qué?, ¿una página de manuscrito?, Lex y tú y el director de Tomasein, ¿verdad? como los poemas cobraban forma, creando universos, cuando experimentaba creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir le llenaba de júbilo, pero también de miedo de no haber sido por Emil, su joven ayudante, lo habría dejado, pero él lo persuadió también tenía mano para las palabras Dios mola, mola uf, vamos a estar fuera de punta bueno lo iba ahí comentando si os fijáis, no, estuve en un sitio escribiendo para la señora Jacker era una editora muy agresiva reaccionando de forma exagerada o sea, sí bueno, eso, y ahora, es como que nos están diciendo, ¿eh? no está bien no soy yo mismo me cuesta pensar hay una sombra en mi cabeza solo puedo centrarme en escribir todo lo demás está borroso llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña pero siempre está oscuro ahí fuera mi editora es real hoy la he vuelto a ver no es humana es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana estaba cubierta en sombras hay un agujero en su pecho donde debería estar su corazón creo que no estoy más cerca de salvar a Alice me ha estado mintiendo usándome para conseguir la historia que quiere y la historia se hará realidad bueno, eso nos tiene en la casa de Condor Blake la señora Jagger durante X tiempo y ahora de verdad no sé qué coño está pasando la máquina está en tu cuarto va a ser del programa es que el programa es lo que hace esto las manos comenzaron a temblarme sin control man, se me dice no, por qué no por qué no escribe hazlo un favor a la señora Jagger es como que todos están compichados para que escribas todo se está bajo la influencia de la señora Jagger en la oscuridad si como ha llegado a avanzar todo muy bien muy bien Sinclair tenía malas no había sido una caricia el de gestor no le había dado bien aunque si era una de las cocincias de Karen se lo tenía no, por qué no tenía que llegar al despacho se había llevado todas las páginas del manuscrito las había guardado allí a ver si me deja a ver si me deja no, vale que decía no está haciendo obras o algo ah, vale joder, no había visto eso vale bien oh, Barry vamos como se ha contado a Barry mira y ahora sí nada más estas son todas las páginas que tenía encima y más Alan, por favor estás volviendo a caer miéntame otra vez y te pego un tiro en la cara exacto ¡bitch! bueno tenía que intentarlo venga cual hombre vamos a trabajar juntos para arreglar esto no te haces idea de... Garman, cállate Barry sal de aquí luego te alcanzo consigue un coche cosa es que Alan es lo único que no he influenciado no lo ves juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad y la oscuridad ha matado el celpli ha matado a Hartman o por lo menos lo ha absorbido bueno pues volvemos a matar a ver como estábamos pero ahora no tenemos linterna hace instantes tenía que salir de allí venga rápido necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas luz 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 veamos a ver si por aquí hay algo ahí estás venga ahora el trozo es el más pequeño el entero enorme y son más toques ¿habrá otro en el otro lado? bien por lo menos yo creo que no lo menos a raro o no venga vamos ahora el tren se dio la olvidó no demonstrated no es toque paused weet s as oh Venga... Rápido. Es solo un anuncio... De coches... Si... No tiene más, no, a ver... A ver si pone algo al final, que nunca había visto esta pantalla... A ver... Ah, ah... Vale... Vale... Mierda... Ah, joder, corre... Ok... Ok... ¿Y la bola esa tendría que venir a por nosotros o que? Ok... Ah, vale, la esfera... A ver si viene... Si, venga, 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 venga... Venga, 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 venga... Vale, al menos tendremos que hacer que he hecho aquí contra la pared esta, venga... Venga... Venga, ven aquí... Venga, ven aquí... Venga, ven aquí... Casi lo tienes... Venga... Venga... Anda ya... Venga... Venga... Venga, ven aquí... No, 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 no... El coche, no, no... No, no... No, 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 no... Venga... Con una cuenta... Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar aquel laberinto de arbustos. Si, si, ya lo veo. Ya, perfecto. Es normal, que te la quieres comer o que? Una casa poseída por la oscuridad. Cómo va a ser? Buf, esta parte era ahora por culo. Tenemos hasta vengadas, vale. Muy bien. Vamos... Una de las páginas. Una de las páginas. Tienes cuidado. Puedo verlos. Para por ti. Las páginas. No, no. Ok. Bien. Voy corriendo, adiós, corre, no mierda, vale, mira, aquí había una, la deja cogerla, no, no me deja cogerla, se queda así en plan Alan, en plan la cojo o la cojo, que me está escuchando la espalda y no sé si tengo prisa, cogera, venga, cogera, pero si no cojo las cosas mal vamos, es decir, doce balas, hay que esquivar a la gente, y yo no voy a por todas las páginas, así que, vale, joder, dos veces que la he quedado igual, vamos a ir rápido, vale, 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 ... Pero no me ha dado , venga tío, de verdad era el drama este, no se aca de basa. Por aquí, por aquí... Toma esto y esto... Esto estaba cerrado... Bien, voy a intentar minimizar el uso de las balas. No, no confíes en Emil. En Emil Hardman. Vamos a agujer esto... Ah, mira, había munición, joder. Venga... Al, ten cuidado, puedo verlos. ¡Van a por ti! Mierda, otro viejo. Bien, venga... A ti hay que meterse con todo. No, a ti hay que meterse con todo. Bien, seco, de verdad perdón por los tirones, ya para así intentaré detenerlo, porque yo flipo en el programita, eh, una vez página, vale, aquí no, ahí, dale, bien, eso está diciendo el tibes que dice, oh, soy una pesadilla, ah, no vale, es el gordo, o el gordo, el gordo, el gorila maestra, mira, pero o vale vale pues nada, cuidado con los cuervos y dormirás con los cuervos y dormirás y dormirás con los cuervos y dormirás y dormirás con los cuervos y verás que lo has que está en suacağım déjame que lo has y dormirás vamos a echar otro vale un termo joder, ahí no salta eso Alan Wake suspensísimo en la reunión física vamos a seguir el sendero y de todas maneras ya vamos a acabar encontrando un coche con Barry porque ya no puedo dejaros una parte así encima que está mal por culpa de un punto programa que me molesta viene la escopeta, voy a hacer para que en la siguiente hay candela a ver, abre esto va a llegar hasta el coche y es decir, si cuando llegamos al coche no hay punta de control es siguiente punta de control no en la cabeza le acabamos de dar en toda la cabeza vamos a ver por aquí mira ahí está el punto de control que queremos bueno pues muchísimas gracias por ver este vídeo, siento traer lo de los saltos de verdad que voy a matar al que hizo el programa de grabación bueno muchísimas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta ahora